Gentita hermosa, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo video. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Cholita? Cuéntame. Bueno, el día de hoy vamos a ir a comer pastel de choclo. Ese va a ser nuestro almuerzo. Es un plato típico de Chile, por si está viendo alguien que no es de acá o que no ha venido. Así que ya estoy emocionada porque de partida ya es hora de almuerzo, así que tenemos hambre. Nos encanta comer, como ya han podido ver. Y nos vamos a cualquier lugar, ¿no? Ah, sí, vamos a ir a un lugar tradicional, por lo que hemos visto en internet, que se llama Don de la Tita, en la Vega Chica. Bueno, vamos. Estamos en Paseo Bandera y miren este restaurante con el que nos topamos. Uy, se ve buenísimo. Que se llama Restaurante, ¿cuál es el nombre? Il Duomo. Ah, Il Du... no, espérense. Il Duomo. ¡Ay, no me sale! Il Duomo. Miren, venden pastas. O sea, comida italiana. Pizzas, lasañas. Lasañitas. Wow. Habrá que venir algún día. Cuéntenme si ustedes han venido y qué tal es. Se ve bueno, ¿eh? Cuéntanos, chola. ¿Cómo está la calle? Bueno, el centro, como siempre, hay bastante gente. Hay cantantes en la calle. Y bueno, eso, todo normal. Miren, ahí está el chico cantando. Y acá la gente pasando por todo el Paseo Bandera. ¿Esto más se va a plantar, ¿eh? Sí, ya salió el solcito, ¿eh? Eso que hubo días de lluvia y de bastante frío. Sobre todo ayer, no sé por qué sentí bastante, bastante frío en la noche. Pero ahorita, como les mostraba, salía el solcito, así que chévere. Miren, ahí hay una camioneta en pleno paseo. Sí se puede hacer eso, yo creo, porque varias veces yo he visto que pasan. Igual es complicado, me imagino, manejar así con la gente. Pero miren. ¡Ay, ahí hay otro! Un taxi. Sí, ya vamos. Ahora sí podemos cruzar. ¡Qué rico! ¡Oh! Un cholido. Estamos caminando y pasamos por una tienda. Y miren, le han puesto el maniquí. Una florcita seca porque es como la ropa de... Una hoja, una hoja seca porque es como la ropa de otoño. ¡Ay, me encantó! Vamos a ver cómo está el Paseo Estado. ¡Oh! Para los melancólicos. ¡Ay, es Estado! Yo estaba diciendo bandera, ¿no? ¿Es bandera? No, pero este es Estado. Este es Estado. Siempre me confundo. No me hagan caso. Este es Paseo Estado. Aquí está cambiando bandera. Ha cambiado. Vámonos. Vamos a ir a la plaza. Gente, hemos llegado a la Plaza de Armas de Santiago. Quiero que vean algo. Parece que va a haber como un evento de cueca. Miren, ahí hay unas cositas. Y ahí hay unas señoritas ahí con sus trajes. Y miren, están armando acá como un escenario. ¡Qué bonito! Bueno, ahora vamos a ir por la calle de allá, 21 de mayo. Y vamos a dejar de grabar. Yo creo que ya cuando cruzamos el mapa 8 o un poquito antes, volvemos a grabarles. Acá hay puestitos que te leen el tarot. Te lanzan las cartas. Te leen la mano. Bueno, ya vamos. Rapito, rapito. Nomás les grabo. Ya, gente. Llegamos al Tirso de Molina. Ahí está el ambiente. Ah, y para cruzar el puente bastante, bastante gente, ¿ah? Pero bueno, ya lo cruzamos sin problema. No nos vamos a quedar, obviamente, acá. Estamos avanzando un poquito para salir hacia la Vega Chica. Ahí está la Vega Chica. Entonces, en vez de ir por la calle, tomamos como este atajito. Vamos. Gente, ya llegamos a la Vega Chica. Ya pasamos. Vamos por ahí a buscar el restaurante. Bueno, no lo pillamos todavía. Yo digo que vayamos como a la derecha y busquemos por ahí. Miren esa empanagota. Esta es la zona como de Restaurants. Los Rodríguez. Ay, ¿dónde estará? Ya, gente. Ya lo pillamos. Donde la tita. Local 107. Miren. Y las humitas están 2.000 por lo que escuche. Está yendo. Vamos a ir al segundo piso. Y ahora sí. Subiendo. Ay, está bien un gostito acá, pero no es tan incómodo que digamos. Gente, ya nos sentamos. Miren, es todo así súper hogareño. La señorita nos limpió acá y la mesita. Y miren, miren el salero. Y acá está el aceite. Y este es el zumo de limón. Y bueno, acá hay unos limoncitos naturales. Ay, miren, y también hay para el lado de allá. Cocinería y marisquería. Tengo una buena noticia. El pastel de choclo, yo pensaba que vendía individual. La niña nos dijo que valía 6.000 pesos. Hemos pedido dos. Pero incluye el consomé y la ensalada, imagínense. Y aparte la bebida. Nosotros pedimos dos bebidas pequeñas. Pero la niña cuando se estaba yendo nos dijo que la bebida grande, de litro y medio, si no me equivoco, valía como lo mismo que las dos pequeñas. Así que pedimos una grande. Este es un único. Yo de verdad pensaba 6.000 nada más. Claro, igual. El señor hace el pastel por 6.000. El gordo ya le está echando el ojo a ese ajicito. Bueno, gente, estamos esperando todavía. No ha pasado mucho, pero ya tenemos hambre. Hace algo que se cae en el segundo cuento. Estaba a segundo cuento. Sí, con hambre. Se va acabando el desolio. Miren, de acá se ve el otro local. Ay, me estaba viendo la señorita que la grabé. Ay, no me volteé. Me dio vergüenza. Me dio, ¿no? Ay, no, la señorita me dio. Me dio reche. ¿Saben qué nos sorprendió? Que cuando vino la señorita, o sea, nosotros ya teníamos el lente que queríamos. Pero ella nos empezó a ofrecer. Y dijo que vendían, lo hemos saltado. Y nosotros, ¿qué? Y el gordis se tentó. Pero bueno, al final igual pidió pastel de choclo. Yo me quedé así, qué loco, ¿eh? Yo pienso que como somos varios peruanos acá en Santiago, hay algunos restaurantes que han como implementado, no implementado, que han metido, no sé cómo decirlo, ustedes me van a entender, a su carta, a su menú, platos de Perú. Porque también he visto que hay unos lugares que ofrecen ají de gallina, ¿sí? Imagínense, me gusta igual, inclusión. Creo que hemos grabado a la señora Tita, miren, está ahí, se encarga de cobrar. Ya no está en la cocina como antes, obviamente ella es una persona mayor y está ahí cobrando. Sí es, acá está la página en la que yo averigüé. Y sí es la señora, qué linda. Miren, más de 40 años. Igual esta nota es del 2020, así que ya tiene más tiempito. Acá dice que el pastel de choclo y las humitas son platos como que de temporada de verano. Qué loco, porque yo miro por lo menos el pastel de choclo y me da la sensación que es como un plato de invierno, no sé por qué. Las humitas sí todo el año, las humitas son buenas. Hay un señor que está ahí al fondo y pide la cuenta desde la ventana, la burla. Lo que sí, miren, la vista ahí todo cochino. Pero bueno, no importa. Yo sigo chismoseando desde acá, miren, una paila marina ahí. ¿La logran ver? La señorita se confundió y nos trajo Fanta, pero bueno, no importa. Errar es humano y nos lo va a cambiar. Ahora que veo la bebida es de litro un cuarto, no es de litro y medio, igual es un montón, no sé si lo vamos a acabar. Ay, no, me da cosa que me vea. Miren la señorita como carga los consomés. Y va a subir, wow. Ahí está la limón soda, así va a subir, así, miren. Me siento mal de grabar así. Y ahí estamos con la limón sodita y el gordillo atacó con el ají, vieron al tiro. Muchas gracias. Miren, el pastel de choclo viene con consomés. Muchas gracias. Viene con consomés. Ahí me pasaron el otro limoncito. Ay, verdad, acá había un limón, el diablo. Bueno, y el gordillo se pidió un consomés de... ¿De qué es el tuyo, amor? Yo le pedí el de marijos. Ay, no, yo pedí de carne y el gordillo de marijos. Ay, no. Hay un servilletero acá. Voy a colocar el celo ahí. ¿Por qué uno pensando? Yo pedí de carne. No, este es de marijos. Ok, lo dándole. ¿Está bueno? Uy, está rico. Pero yo quiero el de carne. Porque la vez pasada ya comí de marijos. Oh, y tomaste harto. Con mi comida no te metas. Miren, ahí está mi consomés de carnecita. Y el gordillo disfrutando el suyo. Muy bueno. ¿Qué opinas? Mira con su arrocito. A ver. Uy, qué rebe. ¿Esto incluye el plazo de las 6 mil pesos? ¿Qué tal? Bueno. ¿Te ha reconocido? ¿Está tibiacito así? Estoy con el pedrecito y con el pancito, mira. Estamos con la publicidad gratis de Limonza. Es una bebida que es de Chile. Yo solo la he visto acá. Ay, ¿verdad? Sí, pues. Sí. En Argentina no había otra. ¿Está la Priti? No, tampoco. No, no. Paso, madre, mira. Me costó abrir. Buena, buena. Hagamos salud, limonzo. El limonzo. Salud. Salud, mi amor. No sé por qué pensaba que era un trozo de jay amarillo. No, no le echaba más jay amarillo. Pero el gordillo dice que es zanahoria. Buena, jay amarillo. Estamos con hombro. Buena. Tenemos hambre. Hace hambre. Y está rico. No es primera vez que voy a comer el pastel chorro. Ya lo he tenido hace años. Y si es rico, si me gusta. Pero no como hace tiempo. Y quiero ver cómo es la sazón de acá. Este lugar que según internet es tan como clásico para comer este tipo de comidas. Así que genial. Uy, gente. Ya llegaron los pasteles de choclo. Miren. Está calentito. Hay mi ensaladita surtida. No sé cómo le dicen acá. Salada surtida. Y hay el gordi sushi lenaza. Más pancito que pide el gordi. Qué bravo. Qué bravo. Su cara. ¿Es con cuchara? Yo lo como con cuchara. Bueno, yo también. Me voy a copiar. Después de tiempo comiendo pastel chorro. Quiero la parte de arriba. Si se ve que está crocante, miren. A ver, a ver. ¿Sí o no? Está bravazo. Muy, muy, muy rico. La parte de arriba está quesita. Dulcecito. La pasta de choclo hermosa. El pino es muy rico. Estamos con hambre, así que imagínate. Buenazo. Y el choclo a mí me encanta. O sea, imagínense. ¿Verdad que hay un tato de choclo? A mí me encanta el choclo. Uy, hay algo duro acá. Miren, gente. Hay algo duro acá. Que es como un hueso. O sea, este viene con trozo de pollo. El que yo comí hace tiempo no tenía. Con pollo también. Miren, esta parte de arriba. Es rica. Es como... Como está tostadita. Es como... Ay, no sé cómo explicarles. Miren, ahí se ve la carnecita. Y tiene un dulzor. Está buenísimo. Efectivamente, el hueso que está en mi pastel de choclo es de pollo. Porque, miren. Yo no sabía que el pastel de choclo venía con trozo de pollo. Esa vez yo comí uno, pero era como nomás la carne y el pastelito. Miren lo que pedí acá. Otra cosa. Un huevazo. Un banquete, ¿ah? Mira, la ensalada. Aquí el mío. El pebrecito. La bebidita. Adentro hay un... Como un caldito. La verdad, creo que ahí se ve. Sí, pero se ve como un caldito. Como agüita del pino. No, y la masa está exquisita. La parte de arriba está dulcecito, pero no es tan... No es tan dulce. Es como preciso. No, y todo mezclado. El pollo, no. Está muy rico. Aquí está. ¿Se ve? Ahí está el pollazo. Mira esa aceitunita. Qué rico el pastel de chocolate. Es una pierna. Un tulto pollo. Es una mascaita. Su madre está. Bien completo y barato igual. Toma. Y ya está gordito, güa. Sí, no está regalón. Que están acá mismo en la vega. Entonces, me imagino que van pronto lo de insumo acá mismo. Me asusté, tiene lechuga, por otro verde, cebollita. Ahora voy a echar la sal. Ah, ya. ¿Te gusta el sal? Ahora que son. No queda mucho, ¿no? Bote la mano mejor. Oh, su madre. No sale mucho. ¿Tiene arroz? Ah, sí, tiene arroz. Mira, está grabando. Con la ventana. Con la ventana. Ah, miren, tiene porotos verdes. Balinita, como se dice en mi tierra. Saben que el culantro, el cilantro, le da como un toquecito a la ensalada. ¿Qué ven ahí del pastelcito? ¿Cómo vas? Miren yo. Miren yo. Miren yo. Miren yo. ¿Vieron que hacía calorcito? Pues ya bajó la temperatura de un momento a otro. Así que de nuevo a abrigarme. En esta época como que suele pasar eso, cuando sale el sol es como un engañito. Nada más. Gente, al final sí nos acabamos casi toda la gaseosa. Miren, el gordi va a pedir la cuenta por acá. Qué vergüenza. Se está riendo. La burla, la verdad. Tener que pedir la cuenta por la ventana. O sea, no es que la tenemos que pedir así, pero es como para aprovechar el tiempo, para no esperar hasta que la señorita suda. Miren, la señorita garzona tiene su polo igualito que el gordi haciendo match. Me encanta. Eh, modelos. ¿Qué? ¿Cuánto es? Ah, ya mira. Dos. ¿Qué dice acá? Pasteles. Doce, claro. Seis mil cada una. La bebida tres mil. O sea, quince ya. Dieciséis mil quinientos el almuerzo. ¿Qué opinan, gente? Ahora sí bajando. Vamos a ir a pagarle a la señoratita. Ya, gente, ya yéndonos. Ya pagamos. Aceptan tarjeta, pero solo cuenta Ruth. Y bueno, eso. Mira acá. Un planito ahí de la carne, de todo lo que venden acá. Y bueno, ya nos retiramos. Entramos a un restaurante, a un restaurante, a un local de Perú. Miren, venden los productos, hay música peruana. El gordi ahí va averiguando su chucuta. Su chucuta. Le gusta. No está más rico. Llegamos a la Plaza de Armas y ¿se acuerdan que se estaban alistando para bailar cueca que les dije? Bueno, miren. No se ve mucho, pero bueno. Brindo la proyección de los conjuntos chilenos. Tienen los esfuerzos muy buenos a mantener esos cantares del sol. Miren, de acá se ve el señor. Y ya empieza a florecer con su canto ventanal. ¡Oh! Ya, gente. Ahora sí, comentarios finales El pastel de choclo estaba buenísimo Como les comenté, yo ya lo había Probado anteriormente, hace tiempo Me sorprendió que venga Con un trutro, tuto No sé cómo se dice La cosa es que venía ahí con la pierna de pollo Eso me sorprendió El precio me parece bien, o sea, 6 mil pesos Cada pastel de choclo que incluía el consomé Y la ensalada Como les mostré todo, nos salió 16 mil 500 Incluida la propina La señorita que nos atendió, todo bien Me dio risa que al final nos mostró su polera Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Me parece económico, no solo por la cantidad de cosas Que ofrece el menú También me parece que es económico Para un plato que es tradicional de acá Yo me imagino que en otros lugares Debe ser más caro, ya ustedes me comentarán En qué lugares lo han comido Y cuánto les ha costado Les quiero agradecer a todas las personas Que en el video pasado Llegaron hasta el final y comentaron un pescadito Muchas gracias Qué lindo fue ver esos emojis Y saber que vieron el video completo Así que los que han llegado hasta acá Ahora podrían dejar un choclo Ya que estamos con la temática Del pastel de choclo Así que eso, gentita Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Recuerden que si me quieren apoyar Por favor no olviden suscribirse Dejar su like Un comentario Y compartir un video con sus amistades Nos vemos en el próximo video Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!